En una cueva de Belén Nació un niño Porque no había lugar en la posada Pastores acudieron allí Alegría y gozo les llenaba Les había nacido el Hijo de Dios Hoy quiere nacer, quiere nacer de nuevo Quiere el pesebre de tu corazón Tan solo únete a esta canción Deja que nazca este niño en tu corazón Hazte pesebre y entregale tu vida Recibe al pequeño que te ama hoy Nacerá de nuevo que alegría Cambiará por gozo toda tu aflicción Hoy quiere nacer, quiere nacer de nuevo Quiere el pesebre de tu corazón Tan solo únete a esta canción Hoy quiere nacer, quiere nacer de nuevo Quiere el pesebre de nuevo Quiere el pesebre de tu corazón Tan solo únete a esta canción Jesús, 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 Jesús Quiere nacer, quiere nacer de nuevo Quiere nacer, quiere nacer de nuevo Hoy quiere nacer, quiere nacer de nuevo Quiere el pesebre de tu corazón Tan solo únete a esta canción Hoy quiere nacer, quiere nacer de nuevo Quiere el pesebre de tu corazón Tan solo únete, tan solo únete Tan solo únete a esta canción A esta canción Hoy quiere nacer, quiere nacer de nuevo Quiere el pesebre de tu corazón Tan solo únete a esta canción Hoy quiere nacer, quiere nacer de nuevo Quiere el pesebre de tu corazón Tan solo únete, tan solo únete No solo únete a esta canción A esta canción Gracias por ver el video.